Pesado que a los hombres no pueden darle cáncer de mama, pues si, de hecho la Organización Mundial de la Salud reporta que el cáncer de mama en hombres hay ascenso, por lo tanto si un hombre siente un rullo que es una mama con dolor, con secreción muy transparente o sanguinolenta, debe consultar rápidamente a su bebé Por eso, hombre, tú también, tócate ¡Suscríbete al canal!